Música Estoy muy contenta de poder haber realizado esta primera exposición individual mía aquí en el Centro Cultural Dominicano Alemán justamente en la zona colonial donde tantos turistas también pueden venir a verlo y es accesible para muchas personas y realmente estoy con placer de verlo. La exposición la realicé en blanco y negro porque realmente quise concentrarme en la forma en la estructura de la piel sin distraerse a los preciosos colores pero en sí me encanta el color incluso el color es algo de las cosas maravillosas aquí del Caribe tenemos playa, tenemos palmas, arena blanca piedras de colores hay un medio ambiente precioso personas sonrientes una música increíble y la piel que es parte de eso entonces es algo que siempre me ha gustado es trabajar con artistas que son o de teatro o son bailarines me encantaría saber Mirela ¿cómo me verías tú a mí en fotografía? ¿bajo qué escenario me pondrías? ¿para qué crees tú que era ella? ¿por qué? ¿cómo me habías? ¿por qué? ¿pues, chico? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Tú serías una excelente modelo porque, fíjate, claro que sí, claro que sí. Cada persona expresó algo de sí mismo, entonces si tú fueras modelo para esas fotografías, entonces yo sacaría algo de ti, algo esencial de ti. Bueno, ella es una bailarina de afrodance y es una bailarina de popular que vive ese baile totalmente. Es una experiencia maravillosa realmente de trabajar con ella, que me encanta cómo ella se expresa adelante de la cámara. Para ella es otra, o sea, a mí me merece mucho. De hecho, ella está, no sé dónde, es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma, sí. Yo en el momento en lo que vi un poco, quizá un sufrimiento, algo así, ¿no? Pero hay otras personas que ven algo totalmente diferente, cosas con la historia, tienen otra referencia muy diferente. También hay algunos cuadros que tienen, que yo no me había dado cuenta, para mí era una posición de baile. Pero vienen deportistas y de atléticos y me dicen, pero eso es una posición de atletismo, ¿no? Y eso también, como esa posición, por ejemplo, esa y esa también, que es de los, ¿cómo se llama? Los discos, ¿no? Sí. Y eso fue casualidad, eso se desarrolló todo por sí solo. Pura fotografía, realmente, los retoques que se hicieron fueron retoques esenciales, cositas, correcciones, pero no hubo montajes, modificaciones, ¿no? Yo quise tener la fotografía real, eso para mí fue muy importante. Fue muy importante también que se vea, que se sienta la piel, si tú vas cerca de las fotos, tú ves que se sienten, ¿no? Los poros. Los poros. Sí, exacto. Por eso también el nombre tan bonito. De hecho, fue la idea de Fernando Reñarrib de darle ese nombre tan poético de Noche Piel. Yo digo que aquí, entre las dos hermosas, en esta exposición, solo se puede sentir bien.